Es un reto, es una responsabilidad, pero es igual de difícil como si fuera una historia de nuevo. No es para nosotros algo que intimide, sino que genera mayor responsabilidad y saber que el público la espera es un agasajo. Nos da mucho orgullo representar un personaje tan emblemático para esta cultura, para la televisión, para las telenovelas y unir las dos generaciones, la que ya la vio, la que no la vio y que tiene que conocer este gran personaje, tiene que conocer esta historia y hasta iniciar conversaciones sobre todos los temas que vamos a estar abordando. La base del proyecto de la historia es el amor y creo que a todo mundo le interesa tocar ese tema porque todo mundo busca y necesita sentir esa sensación. Entonces aquí lo pueden vivir junto con nosotros y unos personajes muy, pero muy intensos. Fue un regalo, yo creo que es un sueño para cualquier actriz y la verdad es que estoy muy contenta por ver el resultado y también la emoción de la gente, conocer esa respuesta. No hay mucho material sobre esa versión y creo que... Cuando le estaban dando el aire estábamos trabajando ya precisamente, entonces no nos daba tiempo. Entramos a VIX con este gran proyecto y eso nos emociona mucho. Sí, es algo bonito llegar a los corazones de otra manera con un melodrama que siempre dio a conocer a México y hoy por hoy conquistando un público más exigente que está acostumbrado a ver las historias de una manera mucho más actual. Seguimos disfrutándolo hasta el día de hoy. Gracias, chicos.